Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un artista del amor a primera vista, dijo que era un error Que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Me perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo Escuché, me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores Yo le pregunté a un anciano de algún lugar lejano del amor y las pasiones Hijo, hijo, esto es un cristal de doble filo y coreta de guinda de un hilo Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Me perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo No escuché, me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia De la fe, la paciencia, sabes lo que dijo Dijo siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Dijo que eran fantasías Que si yo no le creía con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Que hay flores que tienen espinas Gracias.